En la vida Hay amores que nunca pueden olvidarse Inborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puedo olvidarse Con un nuevo amor He besado otras dudas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Que nos hemos ido Pero solo consiguen hacerme recordar las tuyas Que inolvidablemente Oh, en fin Música 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 Música